Los estudiantes, quienes a raíz de estos movimientos telúricos no pudieron seguir desarrollando sus habilidades atléticas, reanudaron su jornada diaria educativa, la cual cuenta además con dos horas de actividad deportiva. El reinicio que ha sido bastante interesante para nosotros, para los niños, para la comunidad estudiantil, y justamente hemos comenzado primeramente agradeciendo a toda la cantidad de profesores que llegaron. Ya tenemos el 100% de profesores, más del 70% de alumnos trabajando, y tal cual, estamos trabajando en una jornada única que es de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eso ha sido en forma normal, empezamos hoy día a partir de las 8 de la mañana, y seguramente vamos a concluir en muy buena forma. Si bien el Colegio Deportivo, que funciona al alero de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, Cormudesi, desde su origen fue una institución pública abierta para recibir a los pequeños atletas locales, abolió durante siete años los cursos de primero a quinto año básico. Por ende, este 2014 regresó la educación básica completa al establecimiento, pues, según ordenó el alcalde Jorge Soria Quiroga, el CODE tiene como misión ser una escuela formadora de talentos y alumnos integrales. Los protocolos que hicimos este año, los protocolos de entrada de la parte física, ya en la parte deportiva y la parte psicológica, que no se estaban haciendo, este año logramos implementarlo, y además recreamos prácticamente los cursos que se habían perdido, que era de primero a cuarto año básico. Este año reintegramos, así que estamos trabajando de primero a cuarto año medio. Así que nos está dando esa posibilidad de tener la nueva sabia joven que nosotros queremos, porque lógicamente que los alumnos mayores ya empiezan a emigrar, porque lógicamente que empiezan a irse a estudiar a otros colegios, a la universidad, y estos son los niños que van a tener que reemplazar a los estudiantes hoy en día, que son los más antiguos. Añadió que otro objetivo importante es utilizar la actividad deportiva como vehículo transformador en las vías de aquellos niños y adolescentes provenientes de sectores más vulnerables. Desde esta lógica, quienes pertenecen a este nivel socioeconómico no ven cortadas sus posibilidades de desarrollarse integralmente. Pese a que el establecimiento educacional se creó en 1999 con 12 disciplinas deportivas, en marzo de 2007 se eliminó un 63% de ellas, e incluso la matrícula bajó de 676 a 303 estudiantes. No obstante, el jefe del área técnico deportivo Cristian Bugueño destacó que el establecimiento retome su oferta de 10 horas semanales en fútbol, básquetbol, voleibol, tenis de mesa, tenis de campo, natación, judo, atletismo, tiro al arco, gimnasia y gimnasia rítmica deportiva. El colegio deportivo en esta nueva política que ha implantado el alcalde, principalmente de recuperar todos los deportes que en un tiempo se tiraron a receso, ya vamos en 12 deportes de 5, así que muy bien en eso, en la proyección, pero necesitamos llegar por lo menos a 15 deportes en un plazo de acá a dos años más. De este modo, este establecimiento municipal continúa con su plan de acción, el cual hizo coronarse como campeones en el ámbito local, regional, nacional e internacional. De hecho, jugadores de la talla de Exxon Puch, Álvaro Ramos, Michael Contreras, Misael Dávila, entre otros, cruzaron la frontera para representar al CODE en el exterior. Finalmente, vale destacar que el colegio deportivo es un recinto educacional que cuenta con una matrícula de 320 alumnos provenientes de la comuna, como también de países hermanos como Bolivia, Perú, Colombia, entre otros.